El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Tened ceñida la cintura y encendida las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Os aseguro que se ceñirá, pero los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros. Estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia nos propone esta lectura del Evangelio para llamar nuestra atención a la necesidad de estar permanentemente en gracia de Dios. Eso implica confesarse lo antes posible si uno ha cometido un pecado mortal, pero implica arrepentirse inmediatamente de aquello que se ha hecho mal. Y no solamente por miedo al infierno, sino por haber ofendido al Dios que nos ama. Hemos escuchado en la primera lectura de la carta de San Pablo a los Corintios una apelación del apóstol a la reconciliación. Más aún, dice San Pablo que aquello que Cristo ha venido a hacer no es más que la obra, la gran obra de la reconciliación y que lo que ha instituido es el ministerio de la reconciliación. Termina este fragmento de la carta a los Corintios diciendo, «En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios». ¿Pero a quién beneficia? ¿Le aprovecha a Dios nuestra reconciliación o nos aprovecha a nosotros? Desde luego, a quien nos aprovecha, sobre todo, es a nosotros. Para la vida presente, tener paz, estar en paz, es el verdadero sinónimo de felicidad. Y para la vida futura, el Evangelio habla de eso. No sabemos el día ni la hora. Ponen un ejemplo, Jesús no sabe el dueño de la casa cuando vendrá el ladrón. No sabemos el día ni la hora. De nuevo, vivimos en una vorágine de contagios. Te puede pasar a ti mañana, ahora, hoy. Y puede no tener consecuencias graves o puede tener consecuencias que conduzcan a tu muerte. No sabemos el día ni la hora. La reconciliación con Dios, estar en paz con el Señor, arrepentido de tus culpas, te abrirá por la misericordia divina las puertas del cielo. No es que la reconciliación te dé derecho al cielo, el cielo es un regalo, pero la reconciliación te permite recibir ese regalo. Si estás en pecado mortal, entonces, Dios, que ha venido a reconciliarte con él, que ha venido a salvarte, no puede salvarte porque tú rechazas la salvación. Por eso, vuelvo a hacer mías las palabras de San Pablo a los Corintios. En nombre de Cristo, os pedimos que os reconciliéis con Dios, con el arrepentimiento, en primer lugar, un arrepentimiento sincero, dolor de corazón por haberle ofendido, por haber ofendido al prójimo, con el arrepentimiento y también con la confesión. Habría que hacer más fácil el acceso al sacramento de la confesión que muchas veces es complicado, pero al menos cuando se pueda hagámoslo. Arrepentimiento y confesión. Nos beneficia a nosotros estar reconciliados con Dios. La paz que recibimos cuando estamos en gracia es la auténtica y única felicidad. Demosle gracias a Dios que nos ha dado este gran regalo. Aprovechémoslo, no dejemos pasar en vano esta oportunidad. Que así sea. Que así sea.